Bueno, tenemos información de algunos allanamientos que está realizando el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil, esto en la zona 6 de la capital. José Martínez ha intagado y tiene detalles al respecto. José, adelante desde casa. Gracias, buenas tardes. Un saludo en esta tarde lluviosa de día jueves. Información importante que nos hace llegar el Ministerio Público y es que recién finalizaron dos allanamientos en las zonas 1 y en las zonas 6 de la ciudad capital. Esto fue una coordinación entre la Fiscalía de Delitos Transnacionales y el Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil, quienes ejecutaron estas dos órdenes de allanamiento. De acuerdo con el reporte final, durante esta diligencia se logró la detención de Hélder Francisco Mazaribos Velásquez. Él tenía en su contra una orden de captura vigente por los delitos de violación con agravación de la pena en forma continuada y maltrato contra personas menores de edad. En otro de los domicilios, esta fiscalía logró la detención en flagrancia del señor Joshua Sebastián Tomás Gómez por el delito de posesión para el consumo. Él se le incautó dos bolsas plásticas conteniendo posible marihuana y lo tenemos en pantalla, un teléfono celular y una tarjeta de memoria SD. La información que nos traslada el Ministerio Público a esta hora de la tarde, que por supuesto la tenemos acá en su canal de las noticias TN23. Les acompañaron mi reporte y regresamos al estudio central. Buenas tardes. Muy bien, gracias José Martínez. Estaremos al pendiente de más información ya que esto sigue en desarrollo.